Ah Soy humano y no entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejar de partir y alejarte de mí Pero mira se me olvida si es la vida Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti Michelle Castillo Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Sé que ha llegado el momento en que quieras volar Comparar otros besos y forma de amar Pero nunca como a mí no Pero no lo toques nunca así Comparame, es todo lo que te pido Y ojalá que te haga feliz Pero no lo toques como a mí Pero no lo dejes como a mí No lo acarichies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí